José Eduardo Derbez es hijo de la actriz mexicana Victoria Rufo y del actor y comediante mexicano, Eugenio Derbez y hermano de Vadir Derbez. Aislin Derbez, Anuar Fallad, Victoria Fallad y Aitana Derbez. Es nieto de la actriz Silvia Derbez y sobrino de la actriz y conductora Gabriela Rufo. Su presentación oficial en la televisión mexicana fue en el exitoso programa infantil TVO conducido por su tía Gabriela Rufo cuando apenas contaba con un par de meses de edad, como parte de una sorpresa de la producción para su tía Gabi. Su debut en televisión tuvo lugar cuando estaba pequeño e hizo un papel en el programa Derbez en, cuando dentro del sketch de compadre, como Aarón Abasolo. En 2012 hace su debut como actor en la telenovela juvenil Miss 15, producida por Pedro Damián, donde comparte créditos con Paulina Goto, Natasa Dupeirón, Iago Muñoz, Eleazar Gómez, Macarena Achaga, Jack Duarte, Gabriela Platas, Raquel Garza entre otros. Interpreta a Patricio Pato, Fuentes Pedraza, el mejor amigo de Alexis, Eleazar Gómez. Para finales de 2013 y 2014 hace el papel de Diego Armando Escandiondas en la telenovela que, pobres tan ricos, ve resumen, que lo hace acreedor al premio TVY novelas de 2014 como mejor actor juvenil. También interpretó a Felipe Velasco en la telenovela Amores con Trampa producida por Emilio La Rosa, donde comparte créditos con Itatí Cantoral, Eduardo Yáñez, África Zabala y Ernesto La Guardia. En 2016 interpreta a León, el hermano de Luciana, en la producción de José Alberto Castro vino el amor.